Muy buenas, hoy lunes, ya metido en el mes de junio, es decir, que comienza un verano más, tenemos una entrevista con el único eurodiputado extremeño, Ignacio Sánchez Agón, ahora hablaremos con él, pero antes de nada quiero felicitar a la afición de Mérida por el ascenso a segunda división B, yo estuve allí, en ese partido, y menos mal que tengo un marcapaso, porque aquello era para dar infarto, algunos se salieron, como José Fauto, el presidente del mes, se salieron, no podían aguantar la presión, porque en el octavo penalti, que por fin fallaron los de su cuello, y si metíamos el gol, subíamos, y lo introdujo perfectamente, y así se montó la Mari Morena. Después en la plaza, con un alcalde, que también estuvo en el encuentro. Es de los encuentros que yo más angustia he pasado, porque teníamos en la mano el subir, y nos había tocado con el peor equipo de segunda división B, en el sorteo, con el Socoellamon, que aunque es un pueblecito pequeño, pero tiene un buen equipo, y tiene mucho dinero, y eso influye después a la hora de hacer un bichaje. Por lo tanto, digo de los peores, y le dice a alguien que ha estado como jefe de prensa, con el Mérida en segunda división B, pasamos a la, fuimos campeones de la, pasamos a primera división. Pues todos esos encuentros, como el de ayer, no he pasado ninguno con tanta tensión. De ganas se pierde, que si bajamos al sofocón, pero lo de ayer fue el paso a paso de estar pendiente de lo que ocurría. Por fin, ganamos, estamos en segunda división B, a Daniel, la subpresidente, mi enhorabuena, a los jugadores, a la Junta Directiva, y a toda la ofición, y a Mérida, que quieras o no eso influye, y a ver qué ocurre en lo siguiente. Bueno, nos vamos con Ignacio Sánchez Amor, porque nos va a contar muchísimas cosas. Para los amigos, Nacho, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Pues bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. También contento por lo de Mérida. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero bueno, estas cosas siempre animan, ¿no? Así que están habiendo muchas buenas noticias en Mérida últimamente. Claro, yo me refiero a las que me tocan como socialista. Nacho, tú eres el único, antes estuviste con las transfronterizas, estuviste de vicepresidente. Antes de todo, fuiste el número uno de tu posición como letrado. Sí, qué tiempo. Has estado ahora mismo, eres el secretario de Estado de Políticas Territoriales, y en el mes de julio, jurarás el cargo, proveerás el cargo como diputado, como eurodiputado. Así es. Veinte en el Partido Socialista. ¿Cuántos son en total? Nosotros somos, en la delegación española son 54. Podría haber sido más si la salida de Gran Bretaña se hubiera verificado, porque ellos no hubieran participado, no habrían participado en las elecciones europeas, y por tanto se hubieran sumado, creo que otros cuatro o cinco a la delegación española. No ha sido así, hemos sido 54, de los cuales 20 son del PSOE. ¿Qué hace un eurodiputado? Bueno, es un parlamento, y por tanto hace algo similar a lo que hace el Parlamento de Extremadura, o el Congreso y el Senado en Madrid. Hace la capacidad legislativa, las leyes, las normas legislativas de la Unión Europea, hace el presupuesto de la Unión Europea, controla al Gobierno de la Unión Europea, que es la comisión, y hace comparecer a los comisarios, etc. Y por tanto es un parlamento con un formato similar al de los parlamentos, con la diferencia de que está gobernando para 500 millones de personas. Nacho, una cosa que preocupa a todos los españoles, ¿y qué va a ocurrir con aquellos eurodiputados que están en la cárcel o que están huidos? Bueno, aquí lo que hay que hacer, como ha dicho siempre el Gobierno, y como cualquier persona sensata entiende, es aplicar la ley, y por tanto se aplicarán las leyes, igual que a mí se me aplica, y tengo que recoger mi acta y prometer la Constitución, pues otras personas tendrán que cumplir las leyes en lo que a cada uno le afecte. Y las leyes en este país las interpretan los jueces. Y el Partido Socialista siempre ha dicho que en todos estos asuntos se ciñe exclusivamente a la ley y a la Constitución. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de la política esto nos va a venir resuelto por los jueces. O sea, a los jueces españoles, a los jueces europeos, si esto llega en algún momento a algún juez de fuera, pero todo el mundo tiene que entender que los actos tienen consecuencias, y los actos que puedan tener consecuencias jurídicas las van a tener. Y por tanto yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas al asunto. Será lo que digan los jueces. Hay veces dicen los jueces una cosa y después los políticos hacen otra. Me explico. Por ejemplo, meten en la cárcel a Puyol, al hijo de Jordi Puyol, a través de la Fiscalía, a través del juez, y la Generalitat lo saca de la cárcel. No, la Generalitat no lo saca porque la Generalitat es una administración que en ese caso depende del juzgado de vigilancia penitenciaria. El que sea. Será un juzgado de Cataluña, supongo, el que lleve la cárcel que fuera, que no sé la que es. Por tanto, la decisión del juez, y creo que ha sido recurrida esa decisión por la Fiscalía, y por tanto tendrá que ser revisada por el mismo juez o por otro tribunal superior. Por tanto, estamos dentro de un sistema de garantías en el que los actos que puedan parecer mal hay que atacarlos jurídicamente o judicialmente y, por tanto, se volverá a revisar, como pasa con todo. Esto no es diferente a otras cuestiones en las que un juez decide una cosa y otro juez superior decide otra. Eso es bastante frecuente. Cuando estés en el Parlamento… Bueno, ¿tú ya has estado de eurodiputado? No, no, yo… No has estado. Pero sí has estado viajando por todo el mundo. Sí, porque te he llevado… Porque yo te he llevado lo mismo, te encuentras en Japón, que en Turquía, que yo no sé en qué sitio. Sí, en Turquía era más probable. Pero, bueno, yo he tenido muchas responsabilidades en temas internacionales. Desde luego en la Junta. Yo he llevado siempre asuntos europeos en la Junta. Desde el principio, desde el año 89, estando en la Consejería de Presidencia, ya llevábamos ahí los asuntos europeos. Yo puse en marcha la oficina de Bruselas. En fin, todos los asuntos que tienen que ver con Europa los he estado llevando en la Junta. Desde todos los sitios donde yo pasé por la Junta, porque el presidente me iba encargando siempre que me encargaba de este tema. Yo fui miembro del Comité de las Regiones, junto con Juan Carlos de Guisibarra. Y era una presencia muy frecuente, muy habitual en Bruselas. Por lo tanto, yo conozco bien aquel ambiente. Y luego, estos últimos años he estado dedicado a temas internacionales, pero en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, en mi condición de diputado y de portavoz de la Comisión de Exteriores del Congreso. Y ahí sí he tenido mucha actividad internacional en lo que es el área exsoviética. Ucrania, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Turquía fuera del área exsoviética. Todas esas son las áreas de exteriores en las que yo he estado trabajando en los últimos años. Oye, Nacho, el hecho de tener todas estas responsabilidades implica también, aparte de tu preparación como abogado, en que sepas varios idiomas. ¿Cuántos idiomas sabes? Yo sé francés, inglés, portugués y en italiano más o menos me defiendo. Tampoco para escribir una novela. ¿Y el alemán que tarda o temprano usted tarda? No, alemán no sé. Bueno, te va sonando el alemán de mucha actividad fuera, pero no, yo no sé alemán ni lo he estudiado nunca. Y no sé si me va a dar tiempo a estudiar alemán. En el Parlamento Europeo, a pesar de que se van nuestros amigos británicos, y además queda Malta y Irlanda, que tienen ese mismo idioma, el idioma franco como el latín de la antigüedad es ahora el inglés y todo el mundo habla en inglés. Oye, ¿no pasa fatiga y un poco de vergüenza ajena cuando llega un Puigdemont a las europeas que no lo dejan entrar, pero que quedan a España en... Bueno, es que de eso se trata. Ellos hacen una política de teatro, una política de representación, una política de cara a la galería, y se trata de intentar aprovechar a cualquier ocasión para sostener su discurso sobre una España autoritaria, una España franquista. Bueno, yo creo que eso, afortunadamente, cada vez es más difícil de defender. Hay gente que va a comprar esa mercancía variada, pero cualquier persona que conozca este país sabe que este país sirvió de la dictadura con una democracia fuerte, que la ha ejercido con mucha responsabilidad y con mucha capacidad de acostumbrar a la sociedad, y decirle ahora a cualquier persona que conozca España que esto es una sociedad autoritaria, imagínate, con el tipo de avances sociales que hemos tenido, de todo tipo, de libertades, de igualdad, de solidaridad, decir que somos una sociedad autoritaria, eso se le puede vender a alguien que no conozca España, o que tenga algún prejuicio anterior, pero cualquier persona que conozca España, digo ya que la haya visitado, que conozca, que haya leído algo, sencillamente es marciano intentar calificar a España. Algunos belgas y algunos otros europeos, ¿son cuantidades de Puigdemont? Bueno, claro, porque los belgas también tienen un problema de secesionistas en la parte flamenca, es decir, cuál es el gran aliado de los secesionistas catalanes, los partidos secesionistas de otros países, pues ahora los escoceses están muy tranquilos, no quieren que se les mezcle con el tema catalán, pero los flamencos, que son una región de Bélgica, que también tiene su lengua diferente del francés y también tiene sus aspiraciones y también tiene sus partidos nacionalistas, son sus aliados, pero es normal, quiero decir, ellos tienen que encontrar eco solo en este tipo de gente, pero hay que recordar una cosa, ni un solo país ha reconocido aquel disparate del 1 de octubre, ni un solo, y hay muchos países, muy pequeños y muy influenciables, y ninguno ha cometido el error de aceptar que aquello que pasó tenía algo que ver con el derecho internacional o algo que ver para dar la razón a los que hicieron aquel disparate del referéndum. Por tanto, sencillamente han fracasado en toda la línea. Ahora, que puedan convencer a uno o a otro y que ese uno u otro lo pasen por las televisiones y por las radios, bueno, pues yo casi lo considero comprensible, pero eso es lo que refleja es el fracaso. El fracaso es tener que pasear a algún profesor, a algún experto, a alguno tal, porque es que realmente los ministerios exteriores no les ha hecho mucho caso. ¿Qué pasará en el proceso? ¿A qué lo van a condenar? Yo no lo sé. ¿A rebelión o a sucesión? No tengo ni idea. Es difícil, es una cuestión jurídica. Yo creo, además, que como miembro del Gobierno yo no debo entrar en hacer hipótesis, porque siempre tienen una lectura muy equivocada. Lo que sí creo es que seguramente ese momento marcará un cierto momento de tensión que los sucesionistas querrán aprovechar para crear más ruido otra vez alrededor del asunto y a lo mejor se plantean convocar elecciones aprovechando ese clima más emocional de la opinión pública. Pero quiero recordar una cosa. Hace un año nos planteábamos que este otoño va a ser un otoño caliente, porque eran los aniversarios de la diada, el aniversario del Pleno del Parlamento que aprovechó las leyes de conexión, el aniversario del 1 de octubre, el aniversario de la aclaración de independencia en el Parlamento, y no ha pasado nada, ¿verdad? Y parecía que iba a pasar mucho, y no ha pasado nada. Yo sé que cuando haya la sentencia habrá ruido, pero creo que la línea de fondo es que esto está bajando el soufflé, está descendiendo. Yo creo que muchos catalanes han entendido que se les ha llevado a una situación de frustración y de tensión, incluso personal y familiar y con los amigos, que no tenía ningún sentido, que les han engañado con una propaganda engañosa de ese paraíso al que se dirigían, y ahora mucha gente está entendiendo que no era algo lógico lo que se estaba haciendo, y yo espero que eso se refleje en las elecciones en los próximos cuatro o cinco años y podamos volver a un modelo de relaciones normalizado, en el que se piense lo que se piense, todo el mundo juegue dentro del marco de la Constitución, porque esa es la clave. Aquí a nadie se le ha impedido pensar en que estaría mejor teniendo un Estado catalán, eso es perfectamente legítimo. La cuestión es que defender esa idea hay que defenderla dentro de la Constitución y de la ley, y que nadie puede saltarse la ley exhibiendo una urna o exhibiendo el voto o pretendiendo que la democracia está por encima de la ley. No hay democracia por encima de la ley. La única democracia es la democracia constitucional, que es la que protege a las minorías y que es la que permite que las mayorías no se hagan con todo el poder violando los derechos, como está pasando en Cataluña, de las minorías. Nacho, yo te estoy aprovechando porque sé que de política nacional e internacional sabes un rato, y yo por lo menos me encuentro a gusto preguntándote y que nuestros oyentes de radio y televisión extremeña puedan conocerlo. Pero no tenemos un fuerte abierto solamente en Cataluña, lo tenemos otro en el País Vasco. Sí, pero el País Vasco está en una situación. Yo creo que el PNV entendió que el experimento catalán lo tenían que seguir con mucha atención, seguramente para no cometer los mismos errores. Y yo creo que el PNV ha sacado una lectura de que a las bravas y fuera del marco constitucional no se puede avanzar, sobre todo por un motivo diferente en el País Vasco al de Cataluña. El País Vasco está disfrutando ahora, esa es la palabra, disfrutando de una situación de paz. Y eso la gente no quiere experimentos. La gente ha salido hace nada de tensiones, de violencia, de asesinatos, de violencia callejera. Han salido hace nada. Y esa sociedad tiene derecho a estar 15 o 20 años disfrutando de poder salir, de poder viajar, de no tener que mirar debajo del coche, de poder recibir turistas y no meterse en aventuras. Y entre que el PNV yo creo que ha aprendido de la situación catalana y que la sociedad vasca no está por hacer experimentos en este momento y que lo que toca es disfrutar de esa situación, yo creo que no se dan las condiciones para ninguna situación parecida a la catalana. ¿Y pactar a Sánchez con Bildu? No, nosotros ya lo hemos dicho. Tampoco pactamos nada cuando la moción de censura. Bildu entendió que tenía que echar a Rajoy y votó en consecuencia. Pero el PSOE lo ha dicho claramente. No vamos a pactar con fuerzas que quieran destrozar nuestro país. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Yo entiendo que el PP se queda sin discurso si no dice eso y a Ciudadanos le pasa algo parecido. Pero a las pruebas me remito. Nosotros intentaremos sacar a un gobierno con quien quiera apoyarnos. Y quien quiera apoyarnos serán, desde luego, fuerzas que piensen lo que piensen, con derecho seguramente a tener un modelo de país diferente al del PSOE. Entenderán que lo lógico ahora es estabilidad. Yo creo que este país se merece estabilidad. No puede ser este jaleo de elecciones que haga tanto tiempo que llevamos cinco años que no paramos. Yo creo que ahora lo que el país necesita es estabilidad. Un gobierno fuerte que tenga una mayoría parlamentaria suficiente y que pueda llevar adelante un programa de reformas. Que yo creo que la gente está un poco cansada de esto de la nueva política. A veces los más veteranos digamos que defendemos el bipartidismo. Bueno, no sé si se trata de defender el bipartidismo. Se trata de que a la gente se le han prometido muchas cosas que la gente no ha tenido. Se les ha prometido regeneración, novedades, un tipo de representación, procesos constituyentes. Bueno, yo recuerdo cómo llegó Podemos a la política española. Había que derribar al rey y había que hacer una constitución nueva. Y ahora Pablo Iglesias va con la constitución en la mano como Anguita. Es que los que tenemos memoria recordamos a Anguita con la constitución en la mano diciendo este es mi programa político. Bueno, pues Pablo Iglesias ha tardado unos cuantos años en llegar donde ya estaba Anguita en el 94. Bendito sea Dios. Ya no hablan de procesos constituyentes. ¿Y lo veremos como ministro Pablo Iglesias? Bueno, yo la lógica indica que no es necesario. A ver, Podemos tuvo unos malos resultados. Y Podemos, durante la campaña... Un resultado horroroso. 70.000. Un resultado horroroso. Pero ellos le dijeron a la gente en las elecciones autonómicas que necesitaban un resultado muy bueno para forzar la coalición con Pedro Sánchez. La gente tiene que apoyar a Podemos para que podamos condicionar al PSOE. La gente tiene que apoyar a Podemos porque este partido no se ha terminado, estamos jugando la segunda parte y tal. Bueno, la gente no le ha respondido a Podemos. La gente no ha votado a Podemos como Podemos quería. Y ahora Pablo Iglesias dice, no, los diputados que cuentan son los que yo ya tenía del mes pasado. Hombre, oiga, póngase usted de acuerdo porque usted le ha dicho a la gente que para forzar la coalición y para forzar al PSOE a sentarse hacía falta un gran resultado de Podemos. No lo ha habido. Pues todo el mundo tenemos que sacar conclusiones. Y la conclusión del PSOE es que haremos un gobierno de izquierdas, haremos un gobierno en el que puede haber independientes, con los que Podemos se sienta cómodo o se siente identificado, pero que no parece lógico avanzar directamente con una propuesta de gobierno de coalición, con un Podemos que ya mostró su debilidad hace un mes y la ha vuelto a demostrar hace dos semanas. Oye, aquí todo el mundo tiene que aprender, ¿no? No puede ser que uno siempre vaya dando lecciones. A veces las lecciones uno tiene que aprenderlas y no solo darlas. Aunque tú eres eurodiputado, pero tú conoces perfectamente la Junta de Extremadura. Has sido hasta vicepresidente de la Junta. Y, oye, ¿cuándo vas a terminar el otro libro que tenías entre manos? No tengo tiempo de nada, Fernando. Tengo mucho material, pero no me he puesto a escribir. Es un trabajo que requiere unos cuantos años. ¿Cuándo me retire? Sí. El último libro que escribió, recuerdo que se lo presenté, en las ferias del libro. Fue para mí un honor presentarle un libro a Ignacio Sánchez, amor. Muchas gracias. Ya digo, ya vamos a ir a la política nuestra. Aquí, a la tierra, a la casa. Guillermo se salió. Guillermo Fernández Vara. Hombre, esperaba que iba a ganar. Eso ya lo sabíamos todos. Pero por 34, la verdad es que eso no lo esperábamos ninguno. A ver, yo creo que Guillermo ofrece seguridad. Y yo creo que le ha enfocado la campaña bien, porque esa palabra seguridad aparecía en su campaña. Guillermo no es una persona nueva, no es una persona que vaya a captar electores por sorprender o por no. No, no, al contrario, los electores en Extremadura han querido seguridad y quien ofrecía seguridad era Guillermo Fernández Vara. Por tanto, yo me parece que ese resultado es producto de la campaña inteligente, producto de una buena gobernación durante cuatro años y producto de un buen proyecto para los próximos cuatro años. Yo creo que Guillermo está en condiciones, conociendo como conoce la Junta y siendo, si no me equivoco, por motivos legales su última legislatura, está en condiciones de darle una patada para adelante a la región con esa conexión con el Gobierno de Madrid, que es muy importante, Juan Carlos lo decía siempre. Cuando hay una alineación del Gobierno de Madrid con el Gobierno de Extremadura las cosas van bien y si conseguimos además la Comisión Europea podrán ir mejor. Pero yo creo que el resultado excelente de Guillermo es el producto de una buena campaña, bien dirigida, de su imagen personal que ofrece seguridad, de una gobernación que ha dado la vuelta a muchas políticas regresivas del PP. Hay que recordar cómo empezamos la legislatura pasada, es decir, las urgencias, el transporte escolar, los libros, todas aquellas cosas en las que había que dar la vuelta a lo que había hecho el PP y poner a la región en condiciones de competir, de volver a ser atractiva para inversiones, como lo que está pasando últimamente en toda la región. Y yo creo que la gente ha votado seguridad y el que ofrecía seguridad era Guillermo y era el PSOE. Vamos a seguir hablando de Guillermo, de la Junta de Extremadura y de los pactos en Extremadura con Giro de Sanchez Amón por dentro de un momentito. Seguimos en nuestro programa de hoy con Ignacio Sánchez Amón, actualmente es el secretario de Estado de Políticas Territoriales, pero extremeño de pura cepa. Algunos dicen que no es de Mérida, que no nació en Mérida de casualidad, porque su madre era maestra y la destinaron a Jalá y de la Vera, que también es un sitio precioso. Mi madre es de Mérida, sí. Pero tu madre es de Mérida, tu abuelo es de Mérida y tu bisabuelo vino en el año 1880, me parece, o antes, o en 1870 y tanto. Es decir que, además, uno de los personajes que yo más he apreciado por las características que tenía. Debía ser una persona entrañable. Tenía el comercio de la verdad y allí se reunía la crema innata de la población de Mérida, derecha e izquierda. Y él era masón de Pulezepa. Fundador del liceo. Fundador del liceo, de la Cruz Roja, 19 años como concejal. La masonería. Que sí. Tomás Lancho fue un... Era una persona entrañable. Estábamos hablando que de Guillermo Fernández Vara, con 34, me imagino. Él ya ha dicho que quiere gobernar con todos. Ya lo hizo. Es decir, ya lo hizo cuando no... Ya lo ha hecho cuando no tenía mayoría absoluta. Ha sacado presupuestos con unos y con otros. Eso es una disposición personal. Ahora se hace mejor. Claro. Ahora se hace mejor porque puedes llevar adelante tu proyecto con más tranquilidad, pero eso no va a cambiar a la persona que es Guillermo. Guillermo es una persona de consensos y de diálogo y, por tanto, yo no le veo a Guillermo teniendo otra forma de hacer goleña que la que ha hecho siempre. Que es intentando crear grandes consensos y hacer avanzar la región con el apoyo del máximo posible de la población y de los representantes. Oye, tu pensamiento es republicano, ¿verdad? Como tú, bisabuelo. No, yo no soy... A ver, digamos que si hubiera que escribir un papel en blanco como organizar una sociedad ahora, tú podías optar por la república, que puede parecer menos dependiente de la historia. Pero yo creo que hay que tener en cuenta el papel de la monarquía a partir de la transición y el hecho de que nuestra constitución refleja esa forma de Estado. Lo que yo no admito es que se diga monarquía es igual a menos democracia y república es igual a más democracia. Eso no es así. No ha sido así nunca en la historia. ¿Eres monárquico? No, yo no me considero monárquico. Yo creo que es difícil que una persona de mi edad de izquierda sea monárquica. Otra cosa es que no nos parece que invertir políticamente en un cambio de forma de Estado sea lógico, porque eso crea tensiones, crea inseguridades, crea inestabilidad y no hay motivos suficientes para plantearse una operación de ese tipo. O sea que... Yo soy de la... ¿Es de los que no rechazas a Felipe VI? No, yo soy de la Constitución del 78. Es decir, yo reivindico la Constitución y aquella Constitución hecha en aquel momento requería un refuerzo de la monarquía que se lo dio también la izquierda, tanto el PSOE como, recuerdo, el Partido Comunista y, por tanto, si no queremos crear más inestabilidad y algunos, reitero, han venido prometiendo los cambios en la Constitución, lo que hay que hacer es no lanzarse alocadamente a propuestas que, teóricamente, pueden ser buenas, pero que, en realidad, también traen un cierto germen de inestabilidad. Hay muchas democracias profundas y maduras que son monarquías y, por tanto, no convirtamos la monarquía en un elemento que vaya a hacernos mejor o peor democracia. Se puede ser una democracia perfectamente madura, como hay muchas en el mundo, con un sistema monárquico. No es ningún obstáculo. Mi padre decía que era un republicano juancarlista. De eso había muchos. Había un tío que me gustaba mucho y me sigue gustando, Juan Carlos. Tendrá sus defectos. Tiene de cintura para abajo el tío, está fenomenal. Pues muy bien. A mí me tocó un papel en la conferencia política del año 13. Yo era ponente de una parte de los documentos del PSOE y me tocó hablar en el plenario de la relación del PSOE con la monarquía. Entonces, me llevé una gran pitada porque, claro, había una parte del PSOE siempre muy republicana. No solamente muy republicana, porque la mayoría en el PSOE es republicana, sino que pedían cambios en la forma de Estado y me tocó aguantar la pitada de una parte de mis compañeros. Habíamos estado negociando hasta muy por la noche los textos. Pero yo recuerdo que yo he sido uno de los primeros políticos que se dirigió a la monarquía pidiendo la ejemplaridad públicamente. Públicamente, la expresión que yo utilicé, no recuerdo mal, era que la institución tenía que revisarse para ser ejemplar. No recuerdo alguna expresión más, pero era una fórmula dura de dirigirse públicamente a la monarquía diciendo que estaba fallando desde el punto de vista de la ejemplaridad y que tenía que cuidar. Esto es normal. No, pero no se decía mucho. Que son jefes de Estado al fin y al coste pues tenían sean ejemplares. Pero dicho así por un partido oficialmente, como me tocó a mí hacerlo en aquel momento, no era frecuente que un partido que no era de tradición directamente antimonárquica, que siempre han sido muy críticos, le dijera a la monarquía ustedes tienen que ser más ejemplares de lo que son porque eso es lo que le conviene al país. Yo creo que aquí tenemos los periodistas uno de los premios que eran los bellotinos, no sé si tienen los bellotinos y primero se lo dimos al rey, pero tenía que ser por alguna causa y la causa del rey es por ser vos quien soy. Está bien, muy monárquico, claro. Por ser vos quien soy y además lo aceptó y lo recibió de parte de algunos, entre ellos estaba yo cuando se lo dimos. Los Pactos, ¿qué pasará en Cáceres y en Badajo? No lo sé, yo Ciudadanos, lo que va a pasar no lo sé, yo creo que Ciudadanos tiene un dilema, Ciudadanos tiene un objetivo a corto término y un objetivo a medio término y tiene que intentar conjugar los dos. El objetivo a corto término es superar al PP, no lo ha conseguido, el Ciudadanos siempre es el partido de las expectativas, el partido que va a suceder al PP, que va a superar al PP, eso al final nunca pasa y además no pasa por mucha distancia y eso le crea una situación digamos de nervios, de tener que demostrar cosas. Pero si Ciudadanos quiere ser el primer partido de la derecha y sobrepasar al PP, me parece difícil que sea muleta porque si es su muleta en todos los gobiernos donde pueda serlo, eso no es una posición demasiado buena para sustituir al que estás apoyando. Si tú apoyas muchas presidencias y muchas alcaldías del PP, te conviertes en el socio menor de una coalición de gobierno, lo cual es autonómica y eso no te deja en buena posición. Los socios menores tienen que hacerlo muy, muy bien para no ser absorbidos o para no estar perjudicados por el que aparece más, por el que tiene la presidencia, por el que tal. Y el otro objetivo que tiene Ciudadanos es ser la alternativa al PSOE y por tanto también tiene difícil digamos abandonar por completo esa parte de la derecha y servirle en bandeja al PSOE a algunos municipios. Yo creo que lo inteligente si Ciudadanos quiere seguir siendo un partido de centro es no pactar todo en la misma dirección sino hacer en cada caso lo que considere y es decir, no voy a pactar en todos sitios con el PP ni voy a pactar en todos sitios con el PSOE sino voy a hacer en cada sitio lo que analizando la situación considere más adecuado para esa región, para esa ciudad, para esa localidad y también, por qué no, y es legítimo para los intereses del partido a medio y largo plazo. Por tanto, yo creo que es que uno se hace mayor y Rivera ya se ha hecho mayor y ya le toca decidir porque hasta ahora era muy fácil, bueno, ayer era socialdemócrata, luego es liberal, luego quiere ser el líder de la derecha y no le importa pactar con vos. Oiga, llega un momento en que uno se hace mayor y a Rivera le toca hacerse mayor en esta quincena y tiene que empezar a decidir qué es lo que quiere para su partido y yo creo que lo lógico sería que él mantuviera una situación de centro que le permita pactar a los dos lados y para eso, como han hecho el partido liberal alemán, como era siempre el típico partido bisagra, porque él no sube para sustituir desde luego al PP y por tanto eso le permitiría estar en una situación cómoda. Pero no sabemos porque la política de Ciudadanos siempre es muy dispersa por decirlo amablemente, ¿no? No se le ve una línea... Estamos tranquilos también y aquí en Mérida. En principio eran 14, se han quedado 13 en definitiva mayoría absoluta. Nada, un gran éxito que yo creo que tiene que ver con la propia... Perdona, pero tú has sido ¿cuántos años presidente del PSOE en Mérida? Secretario general, 11 años. Y el del fin tuyo ha sido siempre Antonio. Sí, yo, bueno, el del fin, no sé si a él le gustará esa palabra. Yo sí me reivindico un poco como... El del fin, digamos, el chaval joven se va a votar por él siempre. Sí, su padre político he sido yo, yo le pulso de número dos en el partido y siempre le valoré por su capacidad y por su forma de enfrentarse a la política. Él lo ha hecho, él ha sido muy Antonio en su forma de gobernar aquí. Su presencia en la ciudad es continua en todos sitios. Él ya era un hombre metido en las entrañas de la ciudad, muy de Mérida, muy de su Semana Santa, muy de su Carnaval, muy de su fútbol, muy de todo. Eso le daba una ventaja de una gran cercanía y si a esa cercanía personal, Leúna es una excelente gestión, él ha sabido sortear, no tener nunca mayoría para que Mérida siguiera ganando población, bajando el paro, teniendo inversiones, yo creo que se daban las condiciones para que él lo consiguiera. Por lo tanto, yo creo que además de que la marca PSOE en esta situación estaba tirando bien de todos los candidatos, en este caso, yo creo que la mayoría absoluta es un éxito personal de Antonio. Como tú sabes, el PSOE es más que nadie, bueno, no es más que nadie, has estado de vicepresidente en la Junta, has estado metido en la Junta durante muchísimos años y eres letrado. En el PSOE puedes tener dos cargos o nada más que uno. Te lo pregunto porque se pueden tener dos. Porque hay, se pueden tener dos. Sí, se pueden tener dos. Por ejemplo, Felipe González es director general y puede ser concejal. Creo que sí, pero a ver, no quiero equivocarme, creo que sí. O director director del consorcio y concejal. Es que director del consorcio no es un alto cargo institucional. Por tanto, yo creo que debe tener algún tipo de fórmula distinta. Y luego, además, hay cargos que son obligados. Es decir, para ser presidente de la Diputación tienes que ser concejal de un pueblo o para ser diputado. Por tanto, hay que, o para ser senador autonómico tienes que ser o haber sido diputado del Parlamento Autonómico que te manda el Senado. Por tanto, hay circunstancias en las que esa posibilidad se puede dar. Pero no sé decir exactamente la de concejal y diputado y concejal y director general. La verdad es que no lo sé. Sí, porque hay que tener cuidado. Digo cuidado porque como siguen así, tú eres el número 24. No, el 22, el 23, ¿no? ¿El qué? ¿El concejal? Ah, yo era así, yo era por ahí el último, sí. Me hacía mucha ilusión estar ahí con Ángel Calle y con Asichón Murillo cerrando la lista. Porque va a correr la lista. me lo falta. Hay muchos compañeros antes y además no va a haber... Tienes que venir de eurodiputado y de concejal. No va a haber ningún problema con eso. Antonio lo va a hacer muy bien, tiene un gran equipo. A mí me gusta mucho la gente que va con Antonio. Oye, ¿te han insinuado, te han dicho o la perspectiva del puesto que vas tú a ocupar como eurodiputado? No, tenemos que hacer ahora los repartos de en qué comisiones nos vamos a meter y a partir de ahí sabremos las perspectivas. Pero bueno, yo soy nuevo allí, yo soy una persona prudente. Yo cuando voy a un sitio escucho durante un tiempo, ¿no? Y veo cómo funcionan las cosas. No pretendo llegar sabiéndolo todo. Y hay compañeros que son veteranos que llevan mucho tiempo en el Parlamento Europeo y por tanto me dejaré guiar por ellos. ¿Tú conoces el Parlamento Europeo? ¿Has estado allí en alguna ocasión? Me imagino que varias veces, ¿no? Muchísimas veces porque además el Comité de las Regiones se reunía allí y porque he ido en muchas ocasiones a cosas de trabajo. El Parlamento Europeo es un edificio impresionante. Un conjunto de edificios impresionantes. Dime la verdad, ¿eh? ¿Cuánto se gana de eurodiputado? Pues no lo sé. Esa es una pregunta que yo me echo a mí mismo porque hay muchas circunstancias que varían. Por ejemplo, tú ya tienes que hacerte un convenio de Seguridad Social propio y tienes que pagarle tú de tu sueldo a la Seguridad Social. No hay ninguna retención ni nada que tenga que ver con eso. Hay un impuesto europeo al que luego se suma el IRPF español dependiendo hasta el 20... Todo lo que supera el 21% nos han dicho que eso hay que tributarlo también en la Hacienda Española. Está el impuesto revolucionario del PSOE. Por tanto, yo en este momento hasta que no vea mi primera nómina no voy a saber. Están entre quizá 20.000 euros, ¿no? No, no. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Eso era hace muchos años cuando había unas partidas en las que los diputados podían, digamos, invertir, contratar, alquilar un local y no había control sobre esas partidas. Eso se acabó. Ahora hay un dinero que hay que justificar con facturas y una cantidad pequeña para poder contratar, para poder... ¿Tú puedes contratar a una secretaria? No, el PSOE no lo hace nunca así. Nosotros se llaman... ¿Es porque no te den dinero? ¿Te dan dinero 20.000 euros, no? No, no nos dan dinero a los diputados sino que nosotros decimos contrate usted a esta persona y el Parlamento lo contrata. O sea, que tú ese dinero no lo ves. A ti te tocan, según el número de diputados que tienes, la de la Acción Socialista Española tiene 20. Pues le tocan tanto dinero para asistentes. Los selecciona, lógicamente, la delegación pero no los paga la delegación. La delegación le dice al Parlamento contrate usted a estas 25 personas y el Parlamento las contrate y las paga. No es un dinero que tengas tú ni que puedas disponer del libro. ¿Tiene alguna tarjeta o un carnet como antiguamente la policía secreta para poder viajar? En el ministro... No, los vuelos... Tú tienes un vuelo a la semana desde España a Bruselas y luego tienes algunos vuelos no sé cuántos, un número de kilómetros dentro de España para poder ir a atender un tema a cualquier otra comunidad autónoma y luego si tienes alguna misión internacional te paga el vuelo pero no hay una tarjeta... No hay tarjeta, los vuelos se compran con la agencia de viajes oficial. Tú pides, yo quiero un vuelo de Bruselas a Madrid y quiero volverme el lunes y eso lo hace... Hay que tener vuestra propia agencia. Hay una agencia de viajes allí como la hay en el Congreso, como la hay en el Ministerio, como la hay en todos sitios. ¿Y en qué clase? En turista, turista superior, turista flexible se llama pero sentados en turista porque es una tarifa que te permite cambiar las horas de los vuelos. Y pues el tren y demás también, ¿no? No lo sé, no lo sé ahora mismo. Supongo que tienen que pagarte el desplazamiento desde tu residencia hasta el Parlamento Europeo o desde el Parlamento Europeo a tú, la región a la que representas para venir a hacer lógicamente hacer trabajo parlamentario en tu región. Y eso debe ser como en el Congreso. En el Congreso tú venías, te cubrían todos los gastos de viaje cada vez que ibas de Madrid a Mérida o de Mérida a Madrid. Y ahora es Bruselas, Mérida o Bruselas-Lanzarote o Bruselas-Granada, depende de dónde sea cada uno, ¿no? ¿Cuántas veces tienes que ir a Europa? Pues todas. A Bruselas, digamos que semanalmente tienes que ir. Todas las semanas, claro. El trabajo está allí. Todas las semanas. ¿Y cuánto tiempo? Allí también, bueno, me imagino que el hotel y demás también nos lo pagan, ¿no? No nos pagan el hotel. Cada uno se paga el hotel con las dietas que nos dan para vivir. O sea, que el hotel no está previsto o el apartamento o la mayoría hay gente que vive de hotel pero cuando te planteas cinco años la mayoría de la gente se alquila un pequeño apartamento para tener una cierta fin, no estar todo el día con la maleta, ¿no? Tú eres humanita para hacer comida. Tú te matas en un apartamento y no te debatas a la cosa, ¿no? No, ese problema no será. Hay restaurantes en el Parlamento enormes porque para la cantidad de miles de personas que trabajan allí pero, bueno, eso está organizado, está bien organizado y es una casa en la que, por lo que me dicen los compañeros, se trabaja bien en cuanto a medios, en cuanto a oficinas y luego una vez al mes tenemos que ir a Estrasburgo. O sea, el trabajo es en Bruselas todas las semanas y una semana al mes hay pleno en Estrasburgo lo cual obliga a desplazarse a todo el mundo durante una semana a Estrasburgo y también tienes que tener previsto allí tu hotel y todo eso. Es una vida un poco complicada. Ya, a decirte que cuanto más puedas ya para Estrasburgo mejor. Y sobre todo, a ver si, y tenemos que terminar ya, Nacho, a ver si viene ya de una vez el tren. Sí, eso no depende de Europa. El proyecto de línea europea Madrid-Lisboa se cayó cuando Lisboa decidió que no hacía el AVE y ese fue el gran problema. Yo creo que hay que retomar esos proyectos europeos pero ahora afortunadamente la inversión y los compromisos de inversión son nacionales y haga lo que haga Portugal vamos a tener nuestro tren a Badajoz. Gracias, encantado de haberte tenido aquí. Encantado yo también. Dar un abrazo a tu madre. Muchas gracias. A toda la familia. Lo haré de tu parte. La considero como mía. Muchas gracias. Por lo tanto, Nacho, enhorabuena por ese nombramiento el único este niño como un diputado y que todo te vaya a las mil maravillas. Ya te iré contando. Ya me iré contando. Muchísimas gracias. Desearle a todos ustedes una feliz jornada y volveremos como siempre el miércoles a tener una tertulia a ver cómo son los pactos a ver cómo van a ir porque eso sí que vamos a estar pendientes con todos los grupos políticos de esta ría. Muchísimas gracias por su atención en el radio y televisión extremeña.